... Podemos decir que en el día de hoy, cerca de entre las 8 y 8 y 30 horas, se tomó conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en el barrio Esperanza, en la localidad de Puerto Piraí. Los efectivos se apersonaron hasta el domicilio en cuestión, donde las primeras derivaciones pudieron establecer que la vivienda es propiedad de la señora Sandra Mabel, 36 años de edad, que se encontraba en el domicilio juntamente con su actual pareja, el señor Antonio Cabral, y por causas que se tratan de establecer, se hizo presente su expareja y la habría lesionado al señor Cabral con aparentemente un arma blanca, produciéndole lesiones que le quitaron la vida a este ciudadano. Actualmente el presunto agresor es intensamente buscado en un operativo que se está desarrollando ahora en la localidad de Puerto Piraí, en la zona de Monte, en los sectores de ruta, como así también en las localidades aledañas, a los fines de poder ubicar a esta persona y proceder a su detención. ¿Lo habría desgoleado? No, aparentemente le habría producido algunas lesiones en la altura del tórax. ¿Este hombre, el autor del hecho, es un ex convicto? No, todavía no tengo esa información, no tengo conocimiento. Se están realizando las consultas con las dependencias que corresponden a la fin de poder certificar estos datos, como así se dice, no sé o no, detenciones o antecedentes. ¿El autor y la mujer tienen hijos en común? Sí, con el que sería el agresor, tengo entendido que tienen familia en común, con la persona fallecida no tendrían hijos, pero bueno, ahora se está trabajando todavía en el lugar, ya se puso en conocimiento de su señoría y se están aguardando las disposiciones que ordene su señoría con respecto al cuerpo y en caso de ser habido el ciudadano también respecto a su detención. ¿Se pudo encontrar el arma? No, la primera es averiguación, este masculino que había agredido al señor Cabral luego de cometer el hecho, habría ingresado a un sector de monte el cual actualmente es intensamente rastrillado por los efectivos policiales los fines de dar con el mismo, como así también con el arma de homicida. ¿De hecho, a qué hora habría ocurrido? Los efectivos policiales tomaron conocimiento entre las 8 y 8.30 horas de la mañana, así que se presume que habría sido minutos después, luego de haber tomado conocimiento.